Quise decir de vida mía lo que por ti yo estoy pasando pero no pude, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando Quise decir de que me muero, pero mi vida como y cuando si cuando yo, si cuando yo hago nuestra sangre comunicando, comunicando, comunicando Comunicando, comunicando Con quien podrías estar hablando tu indiferente y yo esperando que no estés a llamarte comunicando, comunicando Quise decir de que me muero, que por tu culpa estoy penando pero no pude, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando Comunicando, comunicando Con quien podrías estar hablando tu indiferente y yo esperando que no estés a llamarte comunicando, comunicando He de decir de tantas cosas pero mi vida como y cuando si cuando llamo, si cuando llamo tu indiferente y yo esperando 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 tu indiferente ¡Gracias!